Más allá de la nomenclatura, de las letras aplicadas, porque ABP puede significar varias cosas, pero yo lo desarrollo como aprendizaje basado en personas, a ser posible en buenas personas. ¿Cuántas veces hemos hablado aquí en este programa de metodología, de recursos, de tecnología, de actividades? Pero por encima de todo, para que algo sea efectivo en la vida en general y en el sistema educativo, en educación, son las personas. Es donde tenemos que focalizar la atención en las personas, por encima de todo.